El secretario de Deportes, Nahuel Laportilla, junto al presidente de la Liga Maipuense de Fútbol, Sebastián González, nos comentan acerca de la inauguración de la calle Julián Camino y de la nueva tribuna del estadio que llevará el nombre Luis Carlos Robles. De parte del municipio de Maipú y la Liga Maipuense de Fútbol, queremos invitarlo a todos los maipuenses a la inauguración de la calle Julián Camino y de la tribuna a nombre del Pata Robles. Esto se va a realizar el viernes 23 a las 18.30 horas en la cancha de fútbol de Beto Camino. Así que, bueno, esperemos que estén con nosotros presentes. Este es un proyecto que se ha llevado por parte del Consejo Deliberante, lo que es la calle Julián Camino y un proyecto de lo que es la Liga Maipuense, el nombre de la tribuna del Pata Robles. Acá Sebastián González, que es el presidente de la Liga, va a explicar un poquito cómo sigue. Bueno, sí, un poco redondear lo que mencionaba, esperando contar con la presencia de todos los maipuenses, bien lo dijo Nahuel. Creo que esto va a ser un hecho muy importante para lo que es el fútbol de Maipú. Primero, porque vamos a lograr, ya están identificadas la calle Julián Camino, que va desde calle San Martín hasta calle Juncal. Ya los vecinos también la identifican y la han tomado como propia el nombre, así que creo que es el nombre de todos. Así que esto va a ser un motivo de orgullo para todo el ambiente del fútbol local y para todos los ciudadanos de Maipú. Y seguramente, ya creo que oficialmente podemos decir que vamos a contar con la presencia de Julián, que también es un hecho muy importante y más que relevante. Y posterior a esto vamos a estar inaugurando, poniéndole nombre a la tribuna, que se va a llamar Luis Carlos Pata Robles, en memoria de quien fuera aquel legendario jugador de Maipú, que vistiera la camiseta de Independiente de Avellaneda y de la Serena de Chile. Creo que, si bien una, como dijo, hay dos actos, uno que le pone nombre a la calle, que fue el consejo deliberante que lo realizó, y el otro que lo hizo la Liga Maipuense de Fútbol, vamos a estar plasmando en una sola jornada estas dos realizaciones. Lo consideramos sumamente importante y sobre todo que estén la mayor cantidad de maipuenses presentes por lo que representa para todos. Y posteriormente, también cerrando, va a haber un partido en homenaje, que su categoría, que va a ser la categoría 70, la legendaria categoría 70 que tantos logros consiguió para Maipú, del club atlético independiente de Maipú, va a estar jugando contra exjugadores del fútbol local y va a haber una nota de color también, porque va a dirigir seguramente una terna de exárbitros, va a estar todo dado en función de una fecha que para nosotros no va a ser una fecha más. Y también decirle que vamos a estar solicitándole al intendente, vamos a tener la presencia también de nuestro senador y creo que ambos van a, si hay acuerdo para esto, van a estar descubriendo, junto con los familiares del Pata, van a estar descubriendo el cartel en la tribuna, así que esto es un hecho también que nos pone a todos del mismo lado y que creo que es lo más importante y lo más relevante que nos vamos a llevar a esa jornada. De la categoría 70 es aquella que dirigía el Negro Barrios, que el otro día le hicieron, le rindieron un homenaje, que jugaba el que va a ser técnico ahora de Alvarado, Gustavo Noto, que jugaba Marcelo Moschini, que de ahí salió Marcelo Moschini y el Pata Robles y tuvieron su futuro en el independiente de Avellaneda, campeones provinciales, y producto de esto, además yo no sé, ustedes lo recuerdan más, seguramente muchos de los que están viendo esto lo recuerdan más, aquellos partidos, aquellos torneos internacionales en el estadio Tamendi, realmente por lo menos los que somos de esa generación nos quedan grabados en la retina. Y sí, han jugado jugadores realmente con una proyección realmente terrible y por ahí tenemos alguna sorpresa más de algún jugador que pueda venir a acompañar que haya vestido otra camiseta, que haya sido compañero del Pata en otra localidad. Es el viernes 23 a las 18.30 en la puerta de entrada de los vestuarios del estadio Beto Camino. Vamos a estar descubriendo simbólicamente el nombre de la calle Julián Camino y posteriormente descubriendo también el cartel que va a llamar el nombre del Pata Robles y con un partido homenaje entre los exjugadores de la categoría 70 y exjugadores de Maipú también.